Receta de mis favoritos chilaquiles verdes. Ponemos a hervir 12 tomates, un jalapeño, dos chiles serranos, un trozo de cebolla y dos dientes de ajo. Cuando los tomates cambian de color, los retiramos del agua junto con la cebolla y el ajo. Ponemos en el vaso de la licuadora los tomates, chiles, cebolla y ajo, junto con un manojo de cilantro, una taza del caldo en el que se coció el pollo, sal al gusto y consomé opcional. Freímos unas rebanadas de cebolla y agregamos la salsa. Si sienten que queda ácida, se le puede agregar una cucharadita de azúcar. Cortamos en triángulos tortillas de maíz del día anterior y las freímos en aceite o en freidora de aire. Las escurrimos en papel absorbente. Sumergimos los totopos en la salsa y servimos inmediatamente. Le agregamos el pollo o un huevo frito, queso, crema, cebolla, aguacate y cilantro para decorar. Y ahora a disfrutar estos riquísimos chilaquiles.